Acá estamos en el sector B5, en Alto Comedero, con lo que sería el registro único de mascotas y la vacunación. Acá tenemos todo preparado y convocar a toda la gente. Vamos a estar acá vacunando y registrando. Recordar que la vacunación es obligatoria, así que por favor que vengan, que se crucen con todos sus animales, así se los registra, se los vacuna y se les puede otorgar el certificado digitalizado, que es lo que estamos haciendo hace ya como dos meses. Bueno, lo que el vecino tiene que hacer es brindarnos algunos datos personales, algunos datos mínimos, cuántos animales viven en su casa y de ahí se le saca foto al animal, se lo vacuna, se otorgan algunos datos de los animales, si están castrados, si no, y ahí eso ingresa al sistema y se genera el certificado de vacunación junto con la fotografía. Recomendar a todos los vecinos que estén atentos en los domicilios, porque este certificado es con geolocalización, entonces va por cada domicilio, va a estar pasando el personal de Sonos y de la municipalidad y obviamente todos los CPV y los centros vecinales que nos colaboran en esta gran tarea. Y bueno, también decir a los vecinos que estén atentos porque a la vez que nosotros vacunamos, a la semana siguiente ya se realizan todos los turnos de castración. Sí, estamos movilizándonos por varios sectores capitalinos, también es importante recordar que desde la municipalidad se está haciendo y desde la Secretaría de Desarrollo, también junto con la dirección de Sonosis, estamos con el tema del dengue, la campaña contra el dengue, entonces invitamos a todos los vecinos a mantener limpias sus viviendas, descacharreo, a cuidar todos los medios para que evitemos, en realidad evitemos que el mosquito se acerencie en nuestra zona. Y volviendo, saliendo del tema del dengue, recordar que la vacuna contra la rabia, no solo que es obligatoria, sino que es gratuita, totalmente gratuita, entonces invitamos a los vecinos a hacer uso de esa posibilidad que brinda la municipalidad de San Salvador de Jujuy.